Cualquier ocasión es especial para poder compartir la música que amamos Yo estoy agradecido de poder estar acá De compartir en este programa con ustedes La gente que está acá de Mala Vida Gracias por esta oportunidad Freedom Meditation White Freedom Meditation White Solida frecuencia Meditation White Si meditando todos los días es la manera de encontrar la paz en mi cuerpo Voy buscando en cada lugar la alegría para crear Y dentro de un jardín veo un árbol que dice mi nombre Sus frutos resplandecen Su sombra me acariciará Sus frutos resplandecen Su sombra me acariciará Árbol de mi corazón Sembrado con mucho amor Regado con claridad y justicia Crece en mi interior Árbol de mi corazón Tus frutos me alimentan hoy Mantén firme tus raíces En mi interior En mi interior En mi interior Compartiendo Siempre compartiendo Yo esta canción se la hice a mi papá Porque es el árbol de mi corazón Es importante saber Que el amor no se muere nunca Por eso sigo haciendo música Porque me puedo conectar con él a través de esto Este viernes en Gleuc La Camencha Los esperamos y las esperamos a todos Gracias por hacernos el aguante Por compartir acá Si meditando todos los días Es la manera de encontrar la paz En mi cuerpo Voy buscando en cada lugar La alegría para crear Pull up DJ Pull up Pull up Pull up Pull up Pull up Pull up Argentina representando Todos los barrios Sólida frecuencia Hoy en Chingolo Es espiritual la música que hacemos Es espiritual la música que amamos Lo que defendemos Lo que representamos Lo que predicamos Lo que respiramos Lo que transpiramos Lo que sangramos Lo que vivimos Lo que sentimos Lo que compartimos En este momento Es espiritual Con todo respeto Este es nuestro quinto elemento Es lo que sentimos De revolucionar generaciones Se trata la música Invocando estoy El quinto elemento Agua, tierra, fuego, aire Y lo que siento Defendiendo con mi vida Este sentimiento La música es mi idioma Y mi fundamento Invocando estoy El quinto elemento Agua, tierra, fuego, aire Y lo que siento Defendiendo con mi vida Este sentimiento La música es mi idioma Entre lo que pasó Y lo que pasará Son muchos los recuerdos Que me marcarán Matarán, morirán O revivirán Confiando en mi esencia No pienso fallar Me siento arrepentido De lo que hice mal Daría lo que fuera Por volver el tiempo atrás Con el mínimo acto Sumar en la humanidad Porque esa es la historia La de siempre sumar De nada te servirá Vivir con rencores Es humano errar Y pedir perdones Siempre mejorar Sin justificaciones Y ejemplificar La letra De nuestras canciones Invocando estoy El quinto elemento Agua, tierra, fuego, aire Y lo que siento Defendiendo con mi vida Este sentimiento La música es mi idioma Y mi fundamento Invocando estoy El quinto elemento Agua, tierra, fuego, aire Y lo que siento Defendiendo con mi vida Este sentimiento La música es mi idioma Pull up, DJ Pull up Hacemos dinámica Se viene mala vida Ey, gracias Ya se viene mala vida Gracias Sí Nos vemos el viernes Cien por ciento Puro reggae Solidad Sound system Digital Charliza Luca lirical En Chingolo la luz Zona azul Puedes avanzar Aunque te confundan Con su falsa realidad No pongas excusas Y camina hasta el final Viendo al horizonte Sabrás donde hay que llegar Limpia tu rostro Con amor y libertad Gratitud, nobleza Valentía, honestidad Esas son las armas Para poder continuar Te distraerán Con libros de historia Pero nunca te dirán Que dentro de tu alma Existe energía tal Y si se despierta Nuevo héroe en acera No le conviene a este sistema Es que en el mundo Es más fácil quejarse Que comprender Todo lo que puede llegar A doler El proceso de crecer Luz positiva Guía mi ser Santo espíritu Ilúmíname Guía mis pasos Con tu poder En mi visión Equilíbrame En este momento Ayúdame a crecer Siéntanlo Y esto también es Un freestyle Mala vida está esperando Calentando los motores Y el mambo Yo tirando un free Con mi compa El Charlie acá Elevando el mambo Tirándola Sabes que en Glew El viernes En la Camencha Toca solidad Te lo digo en 100% Puro reggae Compartiendo en familia Con compas Es así Puedes avanzar Aunque te confundan Con su falsa realidad No pongas excusas Y camina hasta el final Viendo al horizonte Sabrás donde hay que llegar Guía Mi ser La luz positiva Guía Mi ser La luz positiva En este momento Ilumina y vibra Ilumina y vibra Gracias 100% Puro reggae Sound digital Sólida frecuencia Charlie Sa 100% Puro reggae Argentina Represento Todos los barrios Todos los barrios Ajá Puedes avanzar Aunque te confundan Con su falsa realidad No pongas excusas Y camina hasta el final Viendo al horizonte Sabrás donde hay que llegar Yo Charlie Sa Sound digital Sólida frecuencia Argentina 2023 100% puro reggae Freedom Song Que que Hacemos respeto Muchas gracias Esto no es ¡Fuego en la carretera hacia el horizonte! Y aquellas flores viejas no crecen más Disturbios agridulces que le responden A tu gloria que no sabe respetar Estrechador de manos que te absorben Abrigos fríos, luces de Navidad Vas caminando el cielo de nuestros pobres Y tu furia lástima esta libertad Trataste a mi amor de la peor manera Apagaste el sol, sube que sube La bandera del dolor De la tristeza Del dolor De la pobreza ¡Qué banderas negras! Miedo en la vereda de las heridas Ayudan las cenizas de esta ciudad Se apagaron los niños y las sonrisas Hijos que mendigan salud y verdad Astillas en el mástil de esta vergüenza Veneno de la luna Veneno de la luna y de la soledad Lastimaste el sueño de esta conciencia Burlaste a esta familia Con crueldad Y dice ¡Como! ¡Ey! Trataste a mi amor de la peor manera Apagaste el sol, sube que sube La bandera del dolor De la tristeza Del dolor De la pobreza ¡Y qué banderas negras! ¡Y qué banderas negras! Piense bien, dice Trataste a mi amor de la peor manera Apagaste el sol, sube que sube La bandera del dolor De la tristeza El dolor De la pobreza ¡Qué banderas negras! No más Piense bien antes de voltar No más Anderas negras Gracias, 100% puro reggae, Maren el Flaco, un abrazo muy grande Un cariño muy grande para Luka Lilical que estuvo acá mostrando su arte Big up para todo ese arte Y ahora seguimos y esta canción se la vamos a dedicar a todos los Warriors Miren, el 30 justamente Bueno, a todos los Warriors que ya no están Que le ha costado luchar una batalla contra su propio alma No duraría No duraría No duraría ¡Añoripa, chamaraje! ¡Discord! ¡Discord! Quiero despejar Mi cabeza Maltratada Yo no quiero pensar en nada y despegar Intento caminar No conozco otro lugar Soy un preso De tu sombra queda lastima Más allá Veo una luz brillar Pero ya no hay nada Oscura ciudad Oscuro invierno Mi casa está en el infierno ¿Y qué más da? Espero llegar A pasar Esta semana Aunque ya no tenga ganas de existir Y más allá Veo una luz brillar Que me encandila Pero se vuelve a apagar Al final Yo llevo la cruz tuya Que me hostiga Me castiga Me lastimará ¡Ey! Si pudiera escapar de ti Si pudiera salir de aquí Me moriría No duraría un segundo más Si pudiera escapar de ti Si pudiera salir de aquí Me moriría No duraría un segundo más ¡Ah, ah, ah, ah! Y otro vaso más De licor Para olvidar Y lo único Que logro es recordar La gente se va Ya no quiero Saludar Mientras sigan Habiendo luces en el bar Eso está Mucho más azul Que el mar Que la mentira En una noche de gloria Y es que Al final Llevo la cruz tuya Que me hostiga Me castiga Me lastimará ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Si pudiera escapar de ti Si pudiera salir de aquí Me moriría No duraría un segundo más ¡Uy! Si pudiera escapar de ti Si pudiera salir de aquí Me moriría No duraría un segundo más ¡Uy! 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 Gracias, gracias ¿Cómo está saliendo todo? Esperemos que les esté gustando En sus casas Este programa está espectacular Porque difunden nuestra cultura La que nos gusta A todos los músicos Que venimos a participar En este ciclo Y bueno Queremos agradecer Por el espacio Por la magia Que transmiten Así que acá estamos presentes Y cuando la mala vida Sea solicitada Aquí estaremos visitándolo Muchas gracias Para todos los que están Del otro lado de la pantalla Esta para cuando el pasado Viene de visita ¿Eh? ¿Cómo hacer para sacarte de mi mente? ¿Cómo hacer para sacarte de mi mente? ¿Cómo hacer para sacarte de mí? ¿Para sacarte de mi mente? ¿Cómo hacer para sacarte de mi? ¿Cómo hacer para sacarte de mí? Vienes y vienes hasta mí ¿Cómo hacer para sacarte de mi? Vienes y vienes hasta mí Que tu cuerpo llegó hasta aquí Pero no, el sentimiento Recuerdos del ayer Se entrelazan con la rutina Es que no puedo evitarlo Me derrumba la idea De ancrar mi vida Cuanto más duro son El amor y el odio Más unidos se encuentran Y cuanto más duro son El amor y el odio Más unidos se encuentran ¿Cómo hacer para sacarte de mi mente? ¿Cómo hacer para sacarte de mí? ¿Cómo hacer para sacarte de mi mente? ¿Cómo hacer para sacarte de mí? Más unidos se encuentran en la vida 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 Cuanto más duros son El amor y el odio Más unidos se encuentran Cuanto más duros son El amor y el odio Más unidos se encuentran Más unidos se encuentran Y además Y además Triste es el fuego Y además Y además Para sacarte de mí Muchas gracias La melodía sonando aquí En esta novedad especial En esta novedad Para todo el público presente Que desperté Y además Y además Y además En esta novedad Compartimos el miedo Más estaré acompañado Más unidos se encuentran Un sueño de amor Envuelve mi ser Ven y quítame este dolor Con tu calor Cuídame bien Y quiero volver a verte en bien Más unidos se encuentran 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 Gracias a la gente presente Muchas gracias Vamos a tomar un traquito de algo Che, ¿puedo? Permiso Paramos a cantar Rosa Rosa Che, que bien que estamos Estamos bien, está escuchando bien, esperemos que lo estés disfrutando Espero que te estés explotando porque la bomba explosiva es así Y queremos que eso llegue a tu casa, a tu corazón, a tu calle A que salgas y digas y bailes Vamos con un tema nuevo, ¿no? Ahora vamos a presentar un temita que venimos cocinando En estos tiempos tan extraños No se sientan solos Porque solo está el perro El perro se levanta Y asoma sus ojos al cielo El perro se levanta Y loco defiende sus huesos Es que el perro se levanta Y asoma sus ojos al cielo Es que el perro se levanta Loco defiende sus huesos Muchos escapan, pues lo han visto llegar Muchos le temen, pues lo han visto luchar Atravesando el desierto del dolor sin miedo Atravesando el desierto del dolor siniestro Enfrentando hasta su dueño Es que el perro se levanta Y asoma sus ojos al cielo Es que el perro se levanta Loco defiende sus huesos El perro se levanta Y asoma sus ojos al cielo Es que el perro se levanta Loco defiende sus huesos 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 Es que el perro se levanta, loco defiende sus huesos Es que el perro se levanta y asoma sus ojos al cielo Es que el perro se levanta y loco defiende sus huesos Esa gracia, amo para todos los perros presentes No voy a darse la vacuna ¿Cómo está sonando, loco? Esta banda es un lujo Es un lujo compartir esta noche con ellos Así que, nada, la maravilla detonaría de otra forma O no detonaría si no estarían estos monstruos Vamos a seguir en plan light, cero combativo Y esta canción se llama Hasta la victoria Hasta la victoria Hasta la victoria siempre Aquí quedaron tu amor Y tu corazón valiente Si te pareces al sol Con tu mirada ardiente Esa que le dio valor A la lucha de mi gente Paso a paso creció La esperanza en mis hermanos La furia se reflejó En la sangre de sus manos Juicio, 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 castigo y perdón ¿Quién reparará los daños? Y este amargo de la burla y el engaño Cuando mi carne esté muerta Yo les dejaré mi esencia Yo les dejaré mi esencia Aunque me quiten la suerte Aunque me quiten la suerte Y este amargo de la muerte Y este amargo de la muerte Y este amargo de la muerte Tiempo pasado Tiempo pasado El peor Aún peor que el presente Cuando el silencio es temor Y el temor grita fuerte Cuando mi carne esté muerta Yo les dejaré mi esencia Cuando mi carne esté muerta Yo les dejaré mi esencia Aunque me quiten la suerte De haber vencido a la muerte Yo viviré eternamente Con una estrella en mi frente Hasta que el pueblo despierte Hasta que mi alma reviente Hasta que mi alma caliente Hasta la victoria siempre Yeah Hasta siempre Eh, muchas gracias Que nunca acabe la lucha Loco, la resiliencia Es el secreto de continuar Muchas gracias a todos los que están presentes A los mensajes que están mandando A la gente que nos está bancando En esta secuencia Estamos muy felices de estar acá Y de mostrar lo que estamos haciendo Son muchos años de camino Y compartirlo con estos monstruos Y con estos amigos Para venir a mostrar el arte Y lo que nos florece el alma El alma está puesta acá Nunca se caiga Siempre se puede volver a nacer Y pasar el umbral de la tempestad Y el cielo volverá a sonreírme Olvida el fuego del infierno A ver quiénes van a rendirse ante mí Y besar el altar de la verdad Y así mi paz volverá a sentirse Yo he estado muerto pero he vuelto A ver quiénes van a rendirse ante mí ¿Por qué? Porque soy el nuevo rey La luz, la ley Soy quien dará felicidad El nuevo rey Vivo en tu ser Si me buscas Me encontrarás El nuevo rey La luz, la ley Soy quien dará felicidad El nuevo rey Vivo en tu ser Si me buscas Me encontrarás Voyo Llevaré bondad Donde esté mal Vivir cuidando al que resiste Desde el desierto viene un pueblo A ver quiénes van a rendirse Ante mí Y será la señal De mi piedad Que el ser humano Se sienta libre Así en la tierra Como en el cielo Sanarán sus cicatrices Será así ¿Por qué? Es porque soy El nuevo rey La luz, la ley Soy quien dará felicidad El nuevo rey Vivo en tu ser Si me buscas Me encontrarás El nuevo rey La luz, la ley Soy quien dará felicidad El nuevo rey Vivo en tu ser Si me buscas Si me buscas Me encontrarás Selassie Selassie Es blowing in the air Los vientos Los vientos del norte Yeah Bueno, estamos llegando al final Espero que les esté gustando Que les haya gustado Todos los temas que tiramos Y nada Nosotros también nos quedamos Con ganas de seguir tocando Con ganas de mostrar Pero bueno Es el picante que dejamos Para la próxima Así que quiero Antes de despedirnos Mandar un saludo muy grande A toda la crew A toda la gente presente aquí Bueno, como dijimos Marian Y el flaco Que están haciendo milagros Y siendo Mostrando todo Este arte De la manera más espectacular Que existe Al flaquito Hernán En la cámara Acá Me sacaste el lado Julio Iglesias Me imagino, ¿no? Bueno Y hacemos un aplauso A las bandas Por favor Los bronces Los charles bronces Están acá Bastor Juanjo Y Bruce Willis No, no es Bruce Willis Loco, es el pela El Eman El bajo Terrible Hermano de la vida Camino El señor brujo Ah, que se pasó Halloween Y acá tenemos a Matt Beach Aguante Y después lo tenemos Al master Charlie Está presente aquí En la casa El queque En el sonido Un aplauso muy grande Para todos Y muchas gracias Nosotros somos Mala Vida Bomba explosiva De Villa Soldati Esto está dedicado A nuestras familias Nuestras familias Son las que van Cantando esta movida Todo lo que nosotros sentimos Lo podemos sacar Porque nuestra familia Está al lado nuestro Así que Saludos a Villa Soldati Presenta y la familia De la calle Mi familia Un, dos, tres, 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 tres Déjame seguir Aunque ya no me quede aliento Déjame decir No voy a morir En el intento Déjame caer Y verás Llegaré más alto Déjame arder Y quemaré Todo el pasado Dice Déjame salir Babilonia Volverá a sangrar mi memoria Y verás nacer mi victoria Y verás caer tu gloria Babilonia Babilonia Y tu imperio Será mi imperio Y venceré a toda tu escoria Déjame actuar Sabes que Sabes que cambiaré la historia Babilonia Dice Babilonia Y Babilonia Babilonia Déjame salir Déjame salir Déjame salir Run away from Babylon Yeah, muchas gracias A la mala vida ha sonado Bomba explosiva, big up Re